Oye mamita, ya le esperamos hasta arriba Voices and Choices Utópico de interés general Produce y presenta Para el parlamentario Marisol López-Tron Voices and Choices Hola, bienvenido a Awe del programa de Voices and Choices aquí en la Mumba Beach También con una vez más, nos tengo invitado a un especial Con Awe también contan a nosotros de su pañón Un pañón que te ejercen para el hobby a la acaba y que nos guste a disfrutar de ti Hola, bienvenido a la Orden Gómez del programa de Voices Hola, Marisol Hola, ¿cómo estás? Sí, aquí es mi oportunidad Bueno, tú no conocí para mí Sí, aquí es un hobby mucho para ayudar, inspirar, guiar y bailar Entre otros, voy a volver a ir step-by-step Correcto Y me quiero preguntar a vos, ¿cuál va a comenzar en el ramo de baile? ¿Cuál es aquí a estar? Ahora, ¿cuál va a estar chiquito? ¿Cuál va a iniciar? Bueno, me comencé con cuatro años Actualmente, me tengo 18 años bailando Y cuatro años bailando en Andolés Entonces, me comencé con las bases en el baile Con un tiempo para mí Después, me voy a volver más grande Y me voy a bailar Turcos, en realidad ¿Cómo vas a bailar? Mi mamá va a bailar zumba ¿Cuál va a llegar a la canción? Sí, porque él va a bailar también Y me ayudó mucho Y me voy a bailar. Me ha Comenzamos con un baile nuevo que es jubilante, una cabecita. ¿Qué es jubilante? Jubilante es un baile con... A mí me parece que tengo un cardio para mi persona. Puro corrido, bula, la pierna. No hay mucha mojita. Con un mantel blanco. No hay mucha ropa. No hay que vestir con camisas. Esto es un baile muy bonito y simple. Pero el baile no me hace así. Pero no me hace así. ¿Cuántas horas para el baile? ¿Cuántas horas para el baile? Normalmente depende de cuatro horas. Pero si está en la temporada de carnaval, de la temporada de la Navidad, de la Navidad, de la Navidad. Todo es un poco más horas no estoy bailando. ¿Cuántas horas para el baile? Esa trinta, correcto. 5 o 6 horas, todo depende de cómo te bailas. Por el baile, pero no hay que estar en la Navidad, de la Navidad, de la Navidad, de la Navidad. Todo depende de los eventos que no se encuentro. Pero en todo caso, luego, ¿cuántas horas para el baile? Correcto. Si me estoy bailando, me estoy dando un mandalas. Me estoy bailando, me estoy dando un bebé, me estoy dando un bebé. Me estoy dando un bebé en el baile. Me estoy dando un bebé en el baile. Deciding a tu baile. Me estoy dando un bebé, puedo Czyli playみたい, a tu baile, ay Mrillito, a cuánto es. Eso si. ¿Si me duele descendo una calidad? No me preocupa, si me makeups a llevar un baile. Sí, si me hago bien, voy hacia abajo para seguir. estudia baile, entonces, Kiko va a empezar, va a hacer audits, va a improvisar, va a hacer estilo de baile, entonces, es un trayecto muy largo y nunca va a ser perfecto, así que no tengo cara siempre, por tanto, voy a bailar muy bien, pero voy a saber cómo puedo hacer mejor también, entonces, siempre voy a hacer muy bien, pero voy a hacer muy bien, pero voy a hacer mejor siempre. Quinta es la compañía que nos ayudó a ayudar a contribuir a la Combo de la Aue. Bueno, mi profesor Sonia, mi profesor es muy disciplinante, es muy fuerte, nos ayuda a ayudar a nosotros, porque no, si me gusta, no, pero no, pero sí, pero siempre me gusta mucho, gracias a Pele, gracias a mi profesor Gail también, y yo también tengo un otro estilo de baile americano entonces compro un buen workshop en mi profesor de llanta maduro entonces la cabecaba en la fonta es que tengo 4 años en la ruta y ahora no llegué a la ruta entonces es un desafío para mí y me gusta el desafío y también me da mi hop y me da mi solo, improvisado entonces no, me da mi hop ¿Qué es lo que tienes que hacer en mi vida? Correcto, un tiempo No solamente hablo de años, pero hablo de años casi todo el día, que no me estetei. Correcto. Entonces, con mucha gente de años, prácticamente hablo de esas cosas. Ajá, y me lo topado, ¿cierto? Que me da mi pasión. Correcto. Lo que me dejaste también. Sí. Me gustaba mucho por ahí. Por ahí, de chiquito, cuando no crece, vuelve a un mes, cuando crece o como un buen bailador, cuando estaba a la gente, era apenas de 12 años. Entonces, me siento muy orgulloso, lo que me está haciendo. Me está haciendo algo bueno para la juventud y la juventud. ¿Cómo me está sintiendo mucho? A veces, a veces, a la gente le hace mucho. Naturalmente, a la gente tiene sus habilidades, ¿no? Pero, ¿qué que me está haciendo especial? Que me está haciendo entusiasmo para la gente le hace mucho. Es algo muy importante, ¿no? Correcto. No solamente es arte de baile, pero es persona que te doy. Sí. También es una escuela, también es algo muy importante. ¿Qué es lo que me sientes mucho en estar en…? Bueno, mi positivismo, mi energía, mi joy a ti. Por lo que a gente, me dicen, es una escuela, pero es una escuela. Es una escuela, pero sí. En realidad, es algo muy importante, cuando me gusta mucho, no me gusta mucho. Si, no, no, no me gusta mucho mucho en pegarme atrás. Ya. Porque en otra forma, no, no. Pero, no, no, yo me gusta mucho. Pero, cuando me gusta mucho, me gusta mucho en mi estilo, también me gusta mucho. Es una postura, una estrella, una actitud. Así que me gusta mucho mucho, pero siempre me gusta mucho. Y, por lo que me gusta mucho, también, me gusta mucho en mi estilo. Great. ¿Qué tips tienen para mayor en que no tienen ganas para tener un belaz, bailes de baile y portan a un step-by-step en cualquier escuela? ¿Qué es lo que nos dice la exigencia de un proyecto que condicionan para que sea importante para nosotros como mayor tener cuenta con esto? Bueno, para mí tenemos disciplina, así que es un poco importante. Por lo tanto, yo voy a ir a la escuela, voy a ir a la disciplina, así que no voy a ir a la escuela, así que no voy a ir a la escuela. Por tanto, voy a repetir, pero siempre voy a ir a la escuela, así que no voy a dejarla. Entonces, voy a tener una parte que voy a hacer, así que voy a ayudar, empujo, pero una vez voy a vivir más grande, voy a ir a la escuela. Y en mayor no se pude mucho mucho en un cambio. No, porque yo voy a la escuela siempre, sí, voy a ir a la escuela, voy a trabajar y se puede hacer una escuela, porque siendo muy buena que quiero acompañar, así que es muy drástica y yo a la escuela, en que hay cuatro años en los padres como les voy a ir a la escuela, pero con muchas cosas están en la escuela. Correcto. Para que todos los animales, tienen un rato, para desarrollar su talento. Correcto. ¿Cómo te preparaste más para Saki? Bueno, muy bien. Pagana, pero para divertir, pero serio, disciplinar, tren, tren, tren. Tienes un poco. Tienes un poco de artes de baile, pero no puedes confiar la cantidad de bailes. Si es muy bien, sonido y sonido, sonido y pasos de la misma, no podemos confiar la cantidad de bailes. También, si no puedes confiar la cantidad de bailes, si no puedes confiar la cantidad de bailes, entonces uno te odias otro. Pero tú te odias otro, entonces te preocupes que en Aruba hay mucha gente baila y no puedes ir adelante. Es una cierta rivalidad. Correcto. Entonces uno te quiere nada mejor con el otro. Entonces en Aruba me se sienta unido. Baila con el otro, baila con el otro, danse hola. Están uniendo poco a poco. En el grupo baila también me está uniendo, pero no me se unen con danse hola. Para que haya una técnica o ir adelante. ¿Qué es importante? Sí, es importante para mí. Me está preparando para mi mi ropa y buena. Me quiero mostrar malo, me quiero mostrar bueno. Me gano a Parra cuando me se mueve en Aruba para bailar ropa y buena. Correcto. ¿Y qué es el mejor momento para que haya gozado baila? Bueno... ¡Maldito! Te espero! Ya. Me sale en dos lugares de C&B, un videoclip que nos atracamos nuestro grupo un mes. pero no hay grupo que baila alrededor con él. Mi grupo es un grupo de Step by Step. Entonces es un grupo que me gusta, y me gusta que no llegue, pero yo no quiero un nuevo. Siempre para que sea un nuevo. Revenece. Y se queda muy nuevo. Es un hobby que me gusta. Me baila para un video de Patrick Graham. Um, bueno. Un candidato. Un festival que baila. Entonces, me doy todo el mundo. Hay workshops para la gente. y se trata de un año, de ir a mi casa, de mirar mi casa, de mirar mi casa. Se trata de mi casa y que la calidad de aruba está subida. En el workshop, de mirar mi casa y de mirar mi casa y de mirar mi casa. E se trata de bueno. ¿Y qué te ha pasado por el peor momento? Se trata de ahora el 30 de abril. ¡Gracias! ¡No me olvide! Nosotros bailamos cintas, bailamos de cintas antes del barco. El día es, abre con mi prima y pega la cinta. ¡Oh, Dios mío! El baile está perfecto. El baile está perfecto. La cruza, pero ahora cruza el barco. Y no es un problema. Nosotros vamos mucho ligar. Nosotros vamos a ir en un buraco de fuego. Nosotros vamos a ir en un buraco de fuego. ¿Cómo se sale fuego? No, pero no es un buraco. Pero después, nos vamos juntos y vamos a ir en un barco. Y el baile no acaba, pero no es así. ¿Por qué no se sale? No se sale fuego. No se sale fuego, pero no se sale fuego. Pero sí, la cruza es como un buraco. Y si, esto es algo un tico traumático. ¡Hala, por siempre! Pero no se sale fuego también. Y para mí, el folclor es un poco importante para nosotros. Yo bailo con Aruba Dance Formation. En Aruba, eso falta ropa. Yo hago mucho bailar folclor. Si voy a corso o boneiro, la cultura está para mí con todos. Que no Aruba, carnaval, etc. Esta parte no es cultura, pero para mí no es importante. Y la cultura con Aruba, alante de ellos, en los cinco horas, va más adelante. Yo bailo Walsh, Manzurka, Cinta. Yo bailo, pero eso es mucho en la juventud. Y en la gran parte, me ponen adelante para mí. Comparando con tú y tú. Awe, conversando con Orben Gómez, de Voices and Choices, quien nos cuenta de su pasión del baile. Nos está conversando con Orben Gómez, quien está bailando, y está bailando profesionalmente, y está dando a las, y me está dando a las, y me está dando a las, y bailando su pasión. Orben, conversando con vos, va a explicarnos de vuestra trayectoria, cuánto camina va a ir a bailar acá, en la escuela, vos está dando a las, vos mes, y competir. ¿Cómo te prepara a vos, vos mes, para un nuevo subescenario? Ah, muy bien. Entonces, esta comienza, de parte de, no solamente, warm-up, pero las veces, de parte de los sentimientos para la música. ¿Qué es? Sí, las mamas, las mamas, las mamas, preparar mentalmente, para el baile. Entonces, vamos a comenzar el baile, entonces, repasar el baile, de la cabeza, repasar el baile, y arrumar que, para comenzar, como está haciendo. Depende de que baile se está. Si te en baile, me sabe que la femenica es bueno, si te en baile, te en baile, tu en baile, tu en baile, tu en baile, tu conectas con el otro. Si te en baile, tu en baile, tira, mantras, hay atitud, sin intercambios. Pero depende de los otros. Sí. Pero dependiendo de los otros. Si me hagas, me naturalmente, me nerva a mi herida, me nerva mucho, pero siempre me reen. Musí más bien, se lequel es muy bueno, se alguien. En una forma como una hora, Eso va bien. En una forma como una hora en China. si hay un tiempo, para tiempo, para que nos quede una forma de fósito, lo que podemos hacer. Solo tienes un tiempo para una hora de un tiempo. pero no se trata de un poco de relax, de un poco de rocea, de un poco de maquillaje, de un poco de agua, 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 de un poco de agua. El show must go on, el show es para comenzar. También se trata de preparación, como si imaginamos que es un hobby creativo, para tener un baile diferente, como es la combinación de música y el paso? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Tienes tu sentimientos? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, la verdad es que yo heldo que me gusta mucho. Me gusta trabajar, pero me gusta estar bien. Pero siempre hay que parar y decirle a ti, que tal vez, el que es mejor es como no especiales para bailar y también no es mejor. Pero, junto a Youtube, como tampoco son los pasos, con el tipo de maquillaje y machine con todo el trabajo, con nosotros que están conectando con otros. Y una historia que te cuenta, que es muy importante. A los que nos dicen que no es bailar, Entonces, vamos a contar historias, lo que está pasando, la gente final va a comprender lo que va a contar con el baile también. ¿Y esta con muchos nombres? Muchos nombres. En la mayoría, muchos nombres son muy importantes cuando comenzamos a entrenar en casa. En los chicos, vamos a hacer baile con nombres, vamos a hacer con ellos también. Si tienen un pez, a veces se espantan, a veces se smile. Entonces, van a estar con ellos, pero cuando vienen más grandes, cuando comenzamos a entrenar en casa, se emproviven, se empiezan a poner un nombre bailando. Entonces, es muy importante que me gustan, porque me gustan mucho más. ¿Y esta con un poco? Tengo un comentario, pero cuando me gustan un O, cuando me gustan un O, cuando me gustan un I, y cuando me gustan un Batman, y si me gustan un M, y así, me gustan un buen nombre. Esa es una gran desafía, pero cuando llegamos a la escuela, no me gustan un grupo bailando, Y luego, para que nos gustan un buen estudio. Entonces, solo, no nos gustan un buen servicio. Y luego, en el momento, nos gustan un buen servicio, que nos gustan un buen servicio a nosotros, que nos gustan un gran servicio. Entonces, también, nos gustan un buen servicio. Si, luego, nos gustan un entrenamiento, nos preparamos profesionales, disciplinando, por toda la gente que nos gustan un baile, para el carnaval, Es una diferencia si estás haciendo un show en un local o en un turista? Sí, sí. Por lo tanto, el folclore es una diferencia entre los turistas. Ahora me bailo con los turistas y me gusta el folclore de Aruba. Me gusta el folclore de Aruba, me gusta los que conocen. Es súper bonito y me gusta. Pero ahora voy a ir al local, donde está... Tengo que apreciar, pero no me gusta. No me gusta. No me gusta el folclore de Aruba, pero si me gusta el folclore, me gusta el folclore de Aruba. Entonces, es una respuesta es para ayudar. Esa es para ayudar en mucho tiempo, y eso siempre es el folclore de Aruba. De nuestro folclore. Correta, tu vive en el folclore, pero el folclore es en otro país, que es más bonito. Porque Aruba es diferente. El ritmo es muy bonito y muy bonito turístico. ¿Cuáles son los países que te gustan en una show? ¿Vas a ir a la foto? Yo voy a ir a la show, dos años para un workshop. Yo voy a ir a Holanda para hacer audiencia, con una audiencia en una show. Yo voy a ir a New York, voy a ir a Broadway Dance Center. Yo voy a hacer un workshop. Y en el último mes voy a hacer un workshop. Y en el último mes voy a trabajar en Marte con Corzón. También para bailar. Y para bailar para un reino también. Ah, loco. ¿Y el periodo está viniendo a trobar? De carnaval. High season. ¿Vas a prepararte? Sí, me estoy preparando. Pero ya. En la boca me quedaba en casa. Ya. ¿Vas a prepararte? Correcto. ¿Vas a prepararte? Correcto. ¿También es un periodo de casi turbia? Sí. Sí. Pero en la temporada hay una ropa para pisar. ¿Queda sin comer, lluvia, etc? ¿Queda sin comer? ¿Queda sin comer? Persona familiar. Sí, persona muy mala. Pero ya. Pero ya. Ahora hay una beza buena de la hora con nada. Sí. ¿Queda sin comer? Sí. ¿Queda sin comer? Pero ya que solo hay una beza buena nutrición. ¿Queda bailar? Sí. Sí. Se puede ver mal, sí. Pero hay un sistema de trabajo. Pero ya. Me tengo que comer bueno. Sí. Para mi poco que de tiempo. Sí. Ahora puedes tener que hacer 30. ¿Tien? ¿Cuánta hora. Sí. Así. ¿Queda preguntar. ¿Queda opinar? ¿Queda mirar mi programa y que yo no estoy full inspirado y ganando de bailar y Quiero decir, no es una exigencia, pero es un punto para mencionar mi primera disciplina para estar en la hora, para estar en la vida. Quiero decir que es muy chiquita o muy joven. ¿Es necesario para comenzar con ballet o con street dance? ¿Qué te recomiendo? ¿Notas las diferencias? ¿No puedes comenzar con el cine que te gusta? ¿O tienes una base para mí? Tienes una base para mí. Si, de ballet, es diferente. Una vez que comiense a vivir más grande, voy a bailar con más cosas. En realidad, de ballet, tengo que comenzar con ballet. De ballet, es algo moderno, es algo de street dance. Pero es algo diferente, solo es más lourde, algo diferente. De ballet es más final, street dance es más rough. Entonces, si tienes una base para mí, voy a bailar normal. Si tienes una base para mí, voy a bailar con él. Pero si quieres bailar con él, voy a bailar con él, voy a bailar con él. Es muy importante. Y poco a poco, voy a bailar más grande, voy a bailar con jazz, moderno, street dance, voy a bailar con él. Y para cualquier edad no puedes bailar? Correcto. Cualquier edad. Cualquier edad. Vamos a bailar, ahora que basta. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Qué edad? 18 años bailando. Yo tenía 18 años bailando. Yo iba a comenzar, pero yo tenía 4 años ahí. Cuatro, correcto. Fue chiquito. ¿Qué es lo que ha inspirado en este mes? ¿Vas bailar con mi mamá? Antes de empezar con el ballet. Sí. No. Entonces hay una buena idea con mujeres a bailar con el ballet. ¿Cuántos fue inspirados en el Hombardano? ¿Cuál si te hace? Bueno, mi siento un carácter muy fuerte porque logro que está en este mes. Y en este mes gustos de bailar con el ballet. Entonces, ¿cuál es así? Nada que se da tan bien, pero... En todo país ¿tienes? De la mayoría. Pero el ballet era muy conocido, también con广os en el ballet. y en el momento, no me preocupes. Entonces, a los que están apreciando. Y también, sin falta. Apreciar el talento de alguien. Mucha gente con la bala. En realidad, no hay mucha gente con la bala. No. Pero, bueno, no es así. Pero, bueno, no es así. De mi edad, cuando llegaba a la bala. Entonces, es así. Entonces, no hay problema. Pero hay muchas personas que están en otro país y hay muchas personas que también pueden estimular o aceptar lo que hacen. Pero también hay muchas personas que no quieren hacer. Es decir, no pueden morir. Pero también es un problema. Disponiendo con bula más, técnico, bien de forma, de bonita. Entonces, es un hobby de pisar, más pisar con mucho morir. Pero ya, mucha gente tiene el mental de, ah, de mucho morir no hay que hacer. Es decir, hay que hacer un hobby de los deportes, hay que hacer un hobby de los deportes. Pero si hay que cambiar la mentalidad, no hay que hacer un buen trabajo. Y ahora, vamos a hacer un party, street dance, hay mucha gente que te gusta. Sí, pero es una vez que hacemos. Así, así. Así que, por cualquier edad, ¿no? Sí, sí. Así que, por cualquier edad, sí. Sí, por cualquier edad, sí. Ya, y estamos en 17 o 18 años. Entonces, hay que hacer un trabajo de la mentalidad, también. Y así, así. ¿Qué te gusta más, por la misión? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No sé si tiene todo lo que está haciendo acá y lo que voy a hacer, pero también me imagino y luego tengo un sueño también que lo voy a hacer en el futuro. Bueno, bueno. Poco a poco, me está logrando. Entonces, hay más conexión. Hay que bailar más grande. Hay que bailar con un artista. Hay que acabar con mi escuela. Hay que bailar con un canadiense en Holanda. Hay que hacer un workshop en un país de pobre. Muchas gracias a desde mi profes falan. Sí con Áfilo. Así que la gente cree que está bien great. Estate testando a nadie lesiones. En este país cuando no haganse deние nuestros hijos. とか sin que fuera muchos amigos. Deberíamos hacer un amor. Ci harvest todo. Mi casa y mi padre. Tú dices hoy. Necesitamos de capỉas la salida como palabraige進 mi nedaki. Dijude. Meıra Stewart. No, no se entiende. Esporque que me hace un workshop en todo país, Debo decir, y... El hobby es genial. Pero trajo mi nombre. Yeah, el hobby es genial. Mi último consejo, cuando .. Bueno, es que, probablemente ahora no pasa pero digo ve más que no ian para vivir aquí pero, durante la vida es tu último consejo prometo no ser programa para él que tienen la misma pasión que hubo que mensaje, papi? bueno, tú vas por eso es algo mejor, pone un buen método adelante si, qué bien, a mí me decimos a mi Conan que me salió para mi papi Y si logres diferentes artes, baile, música, numeros, ¡Just go for it! ¡Abo mesas y corto por mes y justo y damos para ir adelante! ¡Hopo y bonita! ¡Más, más, gracias a todos por estar aquí en este programa de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias!